Con Dios en la voz, que el diablo plesce Me llaman a las 170 manegas que rompa bocina Me llaman a home power manegas también a que rompa bocina Abrega la heroína, a romper la bocina Y un drogado manegas cantando bien duro encima de una tarifa Me llaman a las 170 manegas que rompa bocina Me llaman a home power manegas tan viejas que rompa bocina Abrega la heroína, a romper la bocina Yo un drogado manegas cantando bien duro encima de una tarifa Tu mujer me llamó diciendo que me dio un follower que la siga Que le dé el like a todas las fotos que ella suba con sus amigas Ella encuera en bikini en una piscina con el culo para arriba Hueliendo perico, fumando hierba, tragando pastillas Es lo que yo diga Yo no soy un diablo pero estoy que casi me convierto A la calle me llamaron pa' que bocina yo esté rompiendo Aquí no habrá un grito que saque el demonio que yo llevo adentro Y le diga a todos esos fecos niggas que yo soy el nuevo diablo en esto Me llaman a las 170 manegas que rompa bocina Me llaman a home power manegas también a que rompa bocina A brega la heroína, a romper la bocina Yo he drogado manegas cantando bien duro encima de una tarifa Miente, miente, miente Canto, canto, canto Todos estos tigres son falsos niggas cuando quieras yo lo agarro y lo mato Si lo agarro te disparo Fumo un blow, me huelo un gramo Ya te dije niggas que no estoy relajando a mi me sobra en grano Yo no soy un diablo pero estoy que casi me convierto A la calle me llamaron pa' que bocina yo esté rompiendo Aquí no habrá un grito que saque el demonio que yo llevo adentro Y le diga a todos esos fecos niggas que yo soy el nuevo diablo en esto Me llaman a las 170 manegas que rompa bocina Me llaman a home power manegas también a que rompa bocina A brega la heroína, a romper la bocina Yo he drogado manegas cantando bien duro encima de una tarifa Me llaman a las 170 manegas que rompa bocina Me llaman a home power manegas también a que rompa bocina A brega la heroína, a romper la bocina Yo he drogado manegas cantando bien duro encima de una tarifa Que lo que, el diablo, yo y I music Que lo que dice, DJ 40 El diablo, vi Alibaba Que lo que Habla Que lo que Alibaba Gracias por ver el video.